Muy bienvenidos, sean todos ustedes a un nuevo capítulo de El Menos 2 Central. Como es de costumbre, estoy con mi compañero Mariano Leito. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Ángela, me encuentro muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras el día de hoy? Yo muy bien, gracias también. Me alegro. Vamos con los titulares. U de luchando. Huracán Irma llega a territorio estadounidense. Al menos 50 textos de asesoría externa solicitada por diputados son acusados de plagio. Con lanzallamas, mujeres en China buscan defenderse de agresiones tanto físicas como sexuales. Unión Española hace historia luego de vencer a su rival U de Conce, mirando y fijando su mira por sobre los demás equipos tradicionales. Vamos con la primera noticia. El devastador huracán ha llegado oficialmente a suelo americano, dejando al menos a tres personas fallecidas. En primer lugar, Irma impactó en los llamados cayos menores del estado de Florida, para posteriormente desembocar con mayor fuerza en Cayo Hueso. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la intensidad registrada del huracán fue de nivel 4. Posteriormente, tras llegar a las costas de Florida, su intensidad se redujo a nivel 2. Si bien el huracán ha ido perdiendo fuerzas, el llamado a evacuar la zona es reiterada y repetitiva. Vamos con la segunda noticia. Diputados solicitaron un total de 55 textos relacionados a asesorías exteriores. Los documentos estarían plagiados por fuentes como la BBC y el diario El País de España. Consuelo Ramírez, abogada y asesora de la bancada del Partido Radical, es quien redactó aquellos párrafos ilícitos. Solo notó en una página web los sitios de donde habría obtenido la información. Por otro lado, el radical Carlos Abel Carpa, acusado de financiar más de 2 millones de pesos por cada informe, se refirió el día 9 de septiembre a su acusación. Afirmó que no es él quien financió las asesorías, sino que sería el comité el responsable de todo esto. Por último, agregó desconocer tal error de plan. La diputada Camila Vallejos también se encuentra en una situación similar. Pagó más de 6 millones de pesos por 8 informes para el centro de estudios de su partido al Instituto de Ciencias Alejandro Lipsch. No tenía previsto que sería víctima del caso Copitei. En el año 2014, el diputado partidario de la DC, Sergio Ojeda, pagó al Centro de Estudios CELAC una copia exacta del documento del cientista político, Patricio Navia, que había hecho el año 2006. Declaró sentirse atropellado, además de sentir vergüenza ajena, por la falta de respeto ocasionada por parte de la empresa. Marcos Espinosa es uno más de los diputados que se ve involucrado en este nuevo caso Copitei. El año 2016 pagó por un informe que de 31 páginas, 25 corresponderían a plagios de al menos 10 fuentes distintas. Detrás de toda esta situación se encuentra el caso del senador Alejandro Guillén. Informes realizados exclusivamente para el candidato a la presidencia también serían parte de estos graves casos de plagios. El senador se negó a entregar más información acerca del caso. La solicitud del Ministerio Público y Fiscalía dieron un plazo de 15 días para la corporación. Remitan los antecedentes y de lo contrario se tomarían serias medias. Pasando a otras informaciones, Ángela, te quiero constar un hecho totalmente inédito e increíble. ¿De qué se trata, Mariano? Las mujeres en China están haciendo abuso de lanzallamas para poder evitar futuros abusos sexuales. Así escuché. La cantidad de abusos que se han registrado en este último tiempo se han disparado. Y aún así, se pone en tela de juicio la legalidad que pudiese tener este nuevo artefacto. Al parecer es muy fácil de adquirir. La venta se realiza a través de páginas web y su precio va desde los 6 a 40 dólares, ya que varía dependiendo de las características del artefacto. Su potencialidad alcanza por lo menos hasta los 20 centímetros, pudiendo llegar a lograr una extensión de los 50 centímetros. Fuentes consultadas por el diario The Beijing Youth Daily aseguraron que en un solo día se podrían vender un mínimo de 300 lanzallamas. Hay que mencionar nuevamente que si bien se ha anunciado la posible ilegalidad de los artefactos, la policía de China no ha logrado detener su venta. Y por último, como le dijimos anteriormente, le teníamos nuevas sorpresas en Menos 2 Central. Así es, como lo prometió desde duda, tenemos un nuevo integrante en nuestro programa. Se trata de Matías Méndez. Nada más ni nada menos que toda el área deportiva junto a nuestro compañero Matías. Matías, adelante, estás en directo junto a nosotros. Te damos el pase, todo tuyo. Hola, Matías. Hola, Ángela. Hola, Mariano. Unión Española, el equipo que va invicto en lo que da el campeonato, este fin de semana jugó frente a la Universidad de Concepción, resultando ganador por un tanto a cero. Mientras tanto, mira por sobre la media a los demás equipos del fútbol chileno, ya sean grandes o pequeños. Unión Española, pese a haber dejado partir a César Pinares hacia el fútbol árabe, no deja de tener un gran plantel. Entre los más destacados están Pablo Aránguiz, Pablo Galdámez y Carlos Muñoz. Por otro lado, los tres grandes equipos del fútbol chileno no lograron sumar más de un punto. El mal momento que están viviendo estos clubes es debido a las malas decisiones que han tomado sus técnicos. Mientras tanto, los hinchas de Unión se encuentran disfrutando del buen momento que está pasando su equipo. Dan fe que podrán ser campeones al final del campeonato. ¿Por qué crees que Unión Española sigue invicta mientras que los tres grandes equipos del fútbol chileno no han logrado sacar tantos puntos? Bueno, yo creo que detrás de las victorias que tiene Unión hay un trabajo serio desde el técnico y los jugadores que se han tomado la responsabilidad de jugar un torneo en serio. Y los otros tres equipos han tenido sus bajas, a veces los jugadores son dominados a la selección, pero yo creo que todo va de la mano en un trabajo serio y la dedicación que se le hace al campeonato. Aprovechando que son torneos cortos, pusieron todo el empeño, como se dice, a las primeras fechas y van casi invictos y son los principales candidatos al título. Aunque les queda todavía jugar con los grandes, porque con la U y con el Colo les toca jugar, pero si vienen trabajando así son muy buenos candidatos para ser campeones este año. ¿Crees que la ausencia de César Pinares puede apesarle al equipo del fútbol? Sí, claro que sí, tanto a Unión Española como a Chile, porque el dinero no lo hace muy bien a la Liga Chilena, porque te llevan a los mejores jugadores y no dejan que exploten aquí y que no los llamen a la selección. Entonces, les afecta tanto a la Unión como a la selección. Yo creo que todo es la Universidad Católica, creo que están teniendo un mal reminento debido al bajón que se viene después de conseguir grandes éxitos. Ellos consiguen un bien campeonato y la alegría no puede ser, y los triunfos no pueden ser tan seguidos. Entonces, ahora están en el momento del bajón futbolístico. Yo creo que Mario Sala ya cumplió un ciclo también. Debería cambiar de técnico y buscar nuevos horizontes. Con respecto a la U, creo que es el mejor equipo del campeonato. Simplemente no han encontrado los jugadores la conectividad necesaria para sacar adelante los partidos. Creo que Bocelyo y Jara han andado bajitos, entonces han producido harto coles en contra. Pero yo creo que si se alinean y van derechitos, creo que son el principal candidato a ganar el título seguido por Colo-Colo, que es el segundo gran candidato, que es un equipo que se está recién formando, entre comillas, con la llegada de Valdivia. Se están acomodando las piezas y también creo que Jé tiene que cambiar la formación. Creo que ya no resultó como él quería, ha quedado demostrado en los últimos años y medio. Y creo que la lucha al final va a estar entre la Unión Colo-Colo y la Universidad de Chile. Everton quizás, pero más abajo. Bueno, la Unión Española tiene muchos jugadores destacados. Siempre ha tenido poca rotativa de jugadores, por lo tanto el plantel y el equipo tienen un estilo de juego muy definido. Todo ha sido aporte, se nota por ejemplo por la orilla Cristian Bravo ha jugado y ha aportado. Sebastián Jaime también ha aportado, que son jugadores que en otros equipos no destacaron, pero se comprenetaron con el plantel de Unión Española y hoy día van todos como remando hacia el mismo lado, que sería el campeonato. Bueno, en este torneo hemos visto que los tres equipos grandes considerados dentro del país no están teniendo campañas regulares, con rendimientos muy bajos del plantel y el único equipo que asoma, que por el momento va puntero, es la Unión Española, que su jugador nunca ha sido destacado individualmente mucho en el torneo nacional, pero como equipo tienen un gran funcionamiento y acompañado de un equipo técnico de mucha jerarquía, yo creo que el único equipo que tiene reales posibilidades de campeonato al momento y continuando el torneo de la forma que se ha desarrollado hasta el momento. El próximo rival de Unión Española será Deportes Antofagasta, que lo recibirá en su estadio Calvo y Bascuñán, el sábado a 23 a las 15.30 horas. Muchas gracias, Matías. Y bueno, Mariano, ya estamos terminando nuestro programa. Esperamos les haya gustado nuestra sorpresa y pueda informarse un poquito más. Así es, les damos las gracias por haberse informado con nosotros y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.